Hola gente, ¿cómo va eso? Che, ¿todo bien? Bueno, espero que sí. Estamos acá con Popeye que nos está acompañando. Vamos a hacer el análisis armónico y el tutorial de Incondicional, que es un temazo, un recopo hacer el cover. Me gustó mucho, lo estuve cantando todo el día y encarecidamente se los recomiendo para que lo aprendan. Es muy importante saber qué está pasando en la canción, qué está pasando en la armonía, para entender por qué Paul Jackson Jr. hace esos arreglitos o por qué Kiko mete esas sutilezas. Y cuando veamos el arreglo de guitarra eléctrica, también vamos a analizar un poco cómo se relacionan las cosas que está haciendo la guitarra, las cosas que está haciendo el arreglo de guitarra, con la armonía de la canción. Bueno, basta de chachara, vamos con eso. Uy, se me está cayendo todo. Bueno, vamos para ahí. La armonía de esta canción es bastante sencilla, pero tiene algunas modulaciones y tiene algunas tensiones muy marcadas. Sobre todo en algunos acordes dominantes que tiene la canción, se notan unas tensiones que hay que, sí o sí, que hay que respetar para que suene bien. Este tema lo compuso Juan Carlos Calderón, que fue el productor de Luis Miguel casi en toda su carrera temprana y después incluso el disco Aries, que lo produjo Kiko, lo coprodujo con Juan Carlos Calderón. Y bueno, fue uno de los temas más conocidos de esta época, en 1988. Las guitarras del disco las grabó el señor Paul Jackson Jr., pero la versión que estamos viendo, la versión que le hice el cover, y es el arreglo que vamos a ver, es Kiko Sibrián ahí tocando su versión de un arreglo de Paul Jackson Jr., copadísimo. Bueno, vamos a ver cómo arranca la intro. El tema está en Mi bemol mayor y después modula a un Fa mayor el estribillo. La intro empieza en Mi bemol, en el primer grado. Después va al quinto grado, pero con la cuarta suspendida, y la melodía lo sigue. Ahora hace la primer modulación. Acá está en el quinto grado, o sea, está en un Si bemol, y se va a un Re bemol mayor. Después hace La bemol mayor, y vuelve al Mi bemol mayor. Esta modulación es muy común. En realidad lo que está haciendo es, a partir del Si bemol 7, que está en la tonalidad de Mi bemol mayor, cuando se va a ese Re bemol, en realidad lo que está haciendo es pasar de Mi bemol mayor, la tonalidad está pasando de Mi bemol mayor a Mi bemol menor. Fíjense que los acordes que toca ahora, tanto el Re bemol como el La bemol, están en la tonalidad de Mi bemol menor. Serían la séptima y la cuarta. Es muy común hacer eso. Séptima y cuarta de la tonalidad menor, y volver a la tonalidad mayor. Es muy común hasta en temas de Guns N' Roses, o tipo Sweet Home Alabama, es todo así. Quinto grado, con la cuarta, se va al séptimo, pero de la tonalidad menor. Cuarto de la tonalidad menor. Primer grado mayor. Este movimiento armónico yo lo conozco de esta forma. Si alguno conoce alguna forma de nombrar esto mejor de lo que yo lo estoy haciendo, por favor, díganmelo ahí en los comentarios y lo agregamos en la descripción. La segunda vuelta hace lo mismo, pero en vez de terminar en Mi bemol y empezar otra vez, lo que hace es terminar en un Si bemol 7, entonces le da la tensión para que arranque la estrofa en el Mi bemol. Bueno, la estrofa arranca igual que la intro. Amistad. Ahora en vez de modular, sigue en la tonalidad de Mi bemol mayor y se va a un Fa menor, que sería el segundo grado. Entonces primero, quinto, con la cuarta suspendida, quinto 7, segundo grado. Amistad. Sexto grado menor. Se va a un Do menor. Pasa por el quinto, La bemol mayor, que es el cuarto grado. Acá hace algo interesante. Vuelve a la tónica de la armonía, vuelve al Mi bemol, pero está haciendo un Mi bemol con bajo en Sol. O sea, es una inversión que tiene el bajo en la tercera del acorde. Y es muy característico. Si yo lo canto diferente, no suena tan bien. Puede sonar bien, pero no suena como el compositor lo pensó. Sería Segundo menor. Y además, fíjense que el bajo hace una bajada diatónica desde el La bemol, Sol, y Fa hasta el Fa menor. Si bemol con la cuarta suspendida. Si bemol 7. Acá pareciera, esto me está volviendo loco hoy. No sé qué le pasa. Acá pareciera que va a ir de vuelta al Mi porque está en el quinto 7, en el dominante. Sin embargo, se va, en vez de a la tónica mayor, al relativo menor, o sea, al sexto grado. Sexta mayor, tercera menor, que sería el Sol menor. Cuarto grado mayor. Acá es muy interesante. Ahí lo que hizo es ir a un si bemol 7, pero agregándole dos tensiones más. Es el si bemol con la séptima, la novena y la oncena. Es un si bemol 7, 9, 11. Si bemol con la bemol, séptima, con un do, que es la novena y con un mi bemol, que es la cuarta o la oncena. Y fíjense que este mismo acorde se puede decir que es un la bemol, porque estas tres notas hacen la triada de la bemol mayor con bajo en si bemol. O sea que se puede decir tanto si bemol 7, 9, 11, como el la bemol con bajo en si bemol, que es un poco más simple de decir. Así que generalmente se le nombra así este acorde. Es un acorde compuesto de una triada mayor con el bajo en otra nota. Pero funciona como un dominante, funciona como un si bemol 7. Y de hecho después lo que hace es subir esa novena y esa oncena la sube hasta la tercera y la quinta. Y miren como suena. Y ahora hace la modulación al estribillo que va a subir un tono. Va a pasar de mi bemol mayor a fa mayor. Y está bueno como modula ese fa mayor porque es la forma más directa que hay de modular. Está en el si bemol 7 como para empezar el estribillo en un mi bemol. Hace el movimiento que acabamos de ver. Y ahora lo que hace es continuar la tensión en vez de resolver. Continúa la tensión yendo al quinto dominante del acorde al que queremos llegar. Entonces como quiere llegar a un fa va a su quinto dominante que es do 7. Y hace el mismo movimiento armónico que hizo en el si bemol. Entonces fíjense como suena eso. Como llegué a ese tú agarrate Luismi. Sería primer grado fa mayor. Después va al tercer grado menor que es un la menor. Ayer la incondicional. Cuarto grado mayor. Cuarto grado mayor. La que no espera nada. Ahí va el quinto 7 que es un do 7 pero hace el mismo movimiento armónico que acabamos de ver. Pasa de un si bemol con bajo en do a un do 7. Empieza con las dos primeras notas de la segunda vuelta son iguales y ahora hace otra modulación más. Bueno acá hace lo mismo que hizo en la intro o sea pasa del fa mayor a un fa menor. Tanto el mi bemol como el si bemol que hace justo en esa parte pertenecen a la escala de fa menor. Entonces es como que modula por esos dos acordes cambia de tonalidad cambia de raíz de fa mayor a fa menor pero es muy interesante como mete esas dos esas dos modulaciones en la intro y después acá en el estribillo. Bueno estas dos modulaciones están muy buenas para empezar a meterse en el tema de las modulaciones para tratar de entender de dónde salen y para tratar de ver también cómo se llega a esas modulaciones. Muy linda esta armonía. Bueno che espero que les haya gustado este video este es un video rápido que hice con el análisis armónico de este tema mañana saco el tutorial del arreglo mañana saco el tutorial del arreglo que hizo Kiko en el show y ahí terminamos de analizar cómo pega ese arreglo con todos estos cambios armónicos que estuvimos viendo. Bueno gente si les gustó el video ya saben denle el dedito para arriba suscríbanse y si les compó también compartan métanle bomba al video que este año le vamos a meter duro vamos a hacer un desastre. Abrazos gente nos vemos mañana.